Aquí comienza Ser Sustentable con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor Aupician, Ser Sustentable Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento Vos también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa ¿Viste? Estar en continuo movimiento hace bien como el agua Cuidar el agua es tarea de todos Es un mensaje de AISA LATAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante LATAM y vos juntos más lejos ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos nos cuidamos y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar Evitemos distracciones al volante no mandemos mensajes ni hablemos por teléfono Miremos más Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños Conocelos en bancoprovincia.com.ar Auspicia este programa Acción Energy la más alta calidad en combustibles Muy buenas tardes para todos Bienvenidos Esto es Ser Sustentable donde vamos a hablar durante la próxima hora del ambiente de la sustentabilidad y sobre todo darle un espacio a todos aquellos instituciones empresas personas que están trabajando para dejar un mundo mejor para mejor y con mejores recursos y más igualdad para las futuras generaciones Yo soy Rodrigo Herrera Vegas Con Thais Gadalara ¿Cómo estás, Rodri? Bien, ¿y vos? Muy bien Empezó el otoño Hoy es el día del otoño Nadie lo festeja, ¿viste? Podríamos festejarlo Es una temporada linda ¿Qué? Es una temporada linda Menos lluvias El clima está tranqui Claro Festejar el invierno sería otra cosa Pero el otoño sí se podría, ¿no? Sí, sí Pero se vino con todo como que se marcó mucho Acá como que ya se siente que dejamos atrás el verano ¿no? Y empezamos el otoño Y fíjate que en Estados Unidos y en Europa arrancó con todo también la primavera O sea, el cambio del clima como que se marcó bastante Salvo quizás todavía en algunas zonas de Estados Unidos y Canadá En el Brasil te hace 3 grados bajo cero Bueno, eso te iba a decir que producto de la tormenta Estela que eso lo comentamos la semana pasada ¿Es la primavera? No Mandaste ahí un chivo importante Pero producto, claro de la tormenta todavía las temperaturas están más cercanas a lo que es el invierno que la primavera Bueno ¿Es el día del agua cuando es en realidad? Hoy es el día internacional de bosques Mañana es el día mundial del agua Estamos en las fechas críticas dentro de poco se viene también en abril el día de la tierra O sea Empieza la movida Hoy tenemos un especial con el agua ¿Sí? Que es un tema que todos los años lo festejamos vamos viendo los avances como muchos saben la proporción de agua potable digamos la proporción de agua que realmente el hombre puede consumir respecto de si bien se llama el planeta azul y la mayoría de su superficie está cubierta de agua un enorme porcentaje de la población carece de acceso al agua potable y esto trae enfermedades muchos problemas y vamos a estar justamente hablando sobre el Lo que es importante tener en cuenta es esto o sea de que de toda el agua que hay en el mundo que es muchísima es muy poca lo que realmente se puede consumir y después hay un problema de distribución y acceso y en qué condiciones se accede vos mencionabas recién de cómo afecta a la gente digamos cada 20 segundos 20 segundos o sea no es nada hay un niño que muere en el mundo por problemas relacionados con problemáticas vinculadas al agua ¿qué quiere decir que si un nene menos de 3 años toma agua contaminada le puede generar diarreas continuas y en un nene muy chiquito eso puede terminar sí en que pierda la vida no es lo mismo quizás un adulto que tiene ya más defensas y mayor desarrollo entonces no quiere decir que es directamente por el agua sino por distintas problemáticas asociadas a no poder acceder a un agua que esté realmente en condiciones no sabes que hasta la agenda anterior que había presentado la ONU se decía que había que reducir la cantidad de gente que no tenía acceso a agua potable y ahora con la nueva agenda para 2030 dijeron chicos para 2030 todo el mundo tiene que poder tener acceso a un agua que sea potable limpia y segura o sea ya no estamos hablando de bueno reducir sino no todo el mundo tiene que poder es un derecho ¿no? digo el agua es la comida no se puede manejar pero el agua es un derecho totalmente bueno para arrancar con nuestro día dedicado al agua vamos a tener una charla nada menos con Diego Muñiz que es el director de asuntos institucionales de AISA no creo que haya ninguna empresa en el país que provea más agua que AISA y nos va a contar un poco sobre avances que se están llevando en la cuenca Matanza de Rialfuelo por un lado pero sobre todo como AISA está encarando este día mundial del agua para festejarlo muy buenas tardes Diego ¿cómo estás? bienvenido a ser sustentable nuevamente ¿cómo estás Rodrigo? ¿cómo andás? muy bien y vos estamos acá con Taís muy bien por suerte saludos a todos qué grande bueno gran día mañana entonces bueno sí mañana es un día que en el que se celebra el día mundial del agua como saben ustedes fue instituido por Naciones Unidas en el 2013 se empezó a festejar a partir del 22 de marzo de no 2013 dije no 1993 se empezó a festejar a partir del del 22 de marzo de 1994 y todos los años tiene bueno digamos una apelación distinta un eslogan diferente esta vez es ¿por qué gastar agua? entre signos de pregunta y gira en torno a la reducción y a la reutilización de las aguas residuales también bien ¿qué querés? arranquemos primero con los avances de obras en particular en la cuenca Matanza-Riachuelo que están llevando adelante nosotros en la cuenca Matanza-Riachuelo estamos con una obra de gran envergadura es una obra que involucra 1200 millones de dólares de inversión parte se financia con un crédito del Banco Mundial es un un colector una planta de tratamiento y un y un emisario ya han llegado las las tuneleras que están haciendo ese trabajo el del el del colector y el del emisario una tiene 3200 milímetros de diámetro y la otra 4300 así que son 3 metros coma 2 y 4 metros coma 3 de diámetro ¿querés contar para el oyente que es un colector un emisario? yo mismo no sé mucho confieso bueno esto es un es como un conjunto que este no tiene sentido de tres cosas entre los cuales no tiene sentido una cosa sin la otra ok es decir vos tenés un colector que como su nombre lo indica colecta todos los los líquidos este locales y además intercepta los los caudales de algunos arroyos todo eso este a través de de este colector va a ir hacia la planta de que se está construyendo que se comienza a construir en en Doxud esa planta va a ser un un pretratamiento de esos líquidos y después a través de un de un emisario con unos grandes difusores a lo largo de más de 11 kilómetros lo va a digamos a ir difundiendo en el en el río de la plata que tiene un gran poder dilusorio y además este obviamente estamos hablando de un líquido tratado así que toda esa obra es una obra gigantesca como te dije involucra 1200 millones de dólares va a emplear en forma directa a 1500 personas va a permitir incorporar un millón y medio de personas al servicio de desagües cloacales y al mismo tiempo va a mejorar la calidad de vida de 4,3 millones de habitantes de la cuenca Matanza Riachuelo que están pagando con su salud y con mala calidad de vida bueno toda esa contaminación estamos con un avance de obra del 21% ¿cuándo empezaron? mira esta obra tuvo muchas marchas y contramarchas tuvimos algunos temas con la aprobación del crédito después la planta de tratamiento quedó fuera del crédito del Banco Mundial y se financió completamente con fondos del Tesoro Nacional más algunos atrasos vinculados a falta de desembolso que hubo en el último semestre del 2015 nos atrasaron un poco la obra pero en el mismo 2015 habíamos comenzado esa obra y ya estamos con un eso se aceleró a partir del año pasado ya estamos con un 21% de ejecución de la obra pero falta falta bastante todavía por lo menos tres años largos cuatro para terminar toda esa gran obra que va a ser la bueno el sistema riachuelo las tres cosas que te dije el colector la planta y el emisario buenísimo vamos a algo más light si querés cómo cómo están encarando para mañana el día mundial del agua bueno para mañana hemos establecido algunas actividades del programa AISA más cerca que es una iniciativa bueno social que busca generar conciencia y compromiso sobre la misión de cuidar el agua y preservar el medio ambiente que del 22 al 28 de marzo van a estar en distintas en distintos lugares del área de concesión es decir mañana por ejemplo vamos a estar en Plaza Mitre en Esteban Echeverría vamos a estar en la Mutual Futuro para Todos en Capital Federal y en el Hogar de la Fe en San Isidro bueno después también vamos a estar los días subsiguientes en Gregorio de la Ferrer en Ituzangó en Avellaneda en Quilmes en Loma de Zamora y vamos a terminar el 28 de marzo con una actividad especial en el Garraham especialmente diseñada para los chicos con shows en vivo taller de reciclado y algunas propuestas para que los chicos puedan aprender y que al mismo tiempo reciban consejos sobre el cuidado del agua y el medio ambiente también vamos a lanzar una campaña sobre el cuidado y concientización del agua en las redes sociales de Isaac en Instagram y en Facebook con estas consignas del cuidado del agua como disparador como yo cuido el agua y día mundial con el hashtag yo cuido el agua y el hashtag día mundial del agua buenísimo una pregunta Diego que no tiene mucho que ver con sustentabilidad pero es algo que estábamos hablando con Thais antes de empezar el programa desde que aumentaron las tarifas de agua que en realidad estamos de acuerdo que es un sinceramiento más que un aumento porque las tarifas hasta hace un año eran ridículamente bajas pero existe este tema de la gente que Thais es un caso que vive vive sola y entonces en realidad como se mide el agua por metro cuadrado termina pagando mucho más por la cantidad de agua que está utilizando se está analizando este tema hay planes para colocar medidores o para preguntar si cuántas personas habitan en un departamento y de esa manera como aproximar el número más a la realidad del consumo que está ocurriendo nosotros estamos yendo a una audiencia pública el próximo 6 de abril con un esquema que justamente va en ese sentido que apunta a bueno focalizarse en la en la medición y aquellos que estén medidos dejar de cobrarles por por metro cuadrado los parámetros de facturación que tenemos hoy no no incentivan el la medición y lo que buscamos es justamente que a partir de 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 ahora primero lo vamos a hacer para los no residenciales y es que esto se finalmente se termina aprobando en el mes de mayo y después para los residenciales a partir de noviembre o diciembre con un plan bueno sí entiendo que la mayor de medición justamente la gente empiece a pagar un cargo fijo por tener el servicio y el y el resto esté vinculado completamente con el consumo no como ocurre ahora ahora sobre todo con las tarifas muy desinfladas que había antes me imagino que tanto la inversión en medidores como la gestión de estar midiendo pasaba a ser algo monstruosamente grande y entonces carecía de sentido digamos no solo carecía de sentido sino que era imposible que le den los números a ustedes para llevarlo adelante en este nuevo esquema de tarifas ya puede tener sentido ya cobrar por medición y tener que poner los medidores y las personas que lleven adelante la gestión de medir sí claramente lo que pasa es que como te explicaba antes los parámetros de facturación o el régimen si querés que rige hoy por más que vos tengas un medidor tenés un 50% de la factura que en realidad te está cobrando por metro cuadrado más allá de la medición entonces lo que nosotros estamos buscando con este cambio a partir de bueno de una demanda de la sociedad y de una y este de una orden emanada de la autoridad de aplicación que es la subsecretaría de recursos hídricos es ir yendo hacia un esquema donde efectivamente a vos te cobren por lo que consumís o sea tenés un cargo fijo de ponerle 150 pesos mensuales más lo que lo que consumas hoy no es así porque hoy por más que vos no consumas nada el 50% de lo que te cobramos tiene que ver con la superficie tiene que ver con los metros cuadrados en ese esquema que nosotros tenemos hoy no hay un incentivo para la medición porque el que se pone el medidor no puede controlar demasiado su gasto cosa que sí ocurriría si después de la audiencia pública esto finalmente se termina concretando y vamos para ese lado y en realidad dije al principio que no estaba relacionado con la sustentabilidad pero lo está muchísimo porque en cuanto se empieza a medir y a la gente le empiecen a cobrar por cantidad creo que el cuidado del agua va a aumentar exponencialmente además va a pasar otra cosa mucha gente que tiene pérdidas invisibles en sus casas pérdidas internas hay algunas que son invisibles que no las ves que no te das cuenta porque por ahí se van por algún otro caño se va a empezar a dar cuenta cuando vea que tiene un ingreso superior de agua a la casa lo que es lógico lo lógico es que un hogar consuma entre 40 y 60 metros cúbicos por bimestre yo he tenido reclamos de bueno de gente conocida o de periodistas que me han dicho che mirá me pasó esto pero si vos tenés 200 metros cúbicos de consumo bimestral tenés una pérdida interna tenés que hacer una reparación de la cañería cosa que no me hubiera llamado si no estuviera medido y estaríamos gastando esa cantidad de agua sin darnos cuenta porque esas son cañerías internas de las cuales nosotros no tenemos control clarísimo Diego alguna página web donde se pueda ver más sobre los festejos del día del agua que empiezan mañana tenemos la página de AISA que es www.aisa.com.ar el facebook de AISA el instagram de AISA todo lo pueden ver todo lo pueden ver ahí buenísimo bueno bueno feliz día del agua mañana éxitos y muchas gracias por atendernos Diego no gracias a ustedes y bueno Taís hay que esperar un poquito más pero en el futuro vas a tener alguna satisfacción lo peor lo peor es que no es que vivo en un departamento muy grande pero es la casualidad que el mío es el departamento de más metros cuadrados del edificio y yo estoy segura que debo ser la persona que menos usa agua claro bueno hoy pasa eso no tiene no tiene que ver con el consumo sino con justamente con la superficie sí y creo que también estaría bueno porque a mí me pasa que muchas veces cuando decís esto de tratar de concientizar sobre el ahorro y la gente te dice pero no me están cobrando por lo que uso entonces también ayudaría incluso a AISA que ustedes hacen mucho foco en el tema de cuidar el agua también en esa misión porque sería más sincero porque hoy la gente que no está a medida tiene canilla libre gaste lo que gaste le cobramos lo mismo entonces el que tiene canilla libre dice yo ¿por qué la voy a cuidar si voy a pagar lo mismo? salvo que tenga una conciencia del cuidado del agua digamos más allá de lo que de lo que es común pero no es lo sabemos que acá entre argentinos no es lo que ocurre de hecho ahora la gente ya rara vez supera el límite de velocidad con el automóvil porque las multas están carísimas es una realidad ¿no? bueno es que en realidad somos todos hijos del rigor en ese sentido si vos no tenés una conciencia de la escasez o no tenés una conciencia de que va a haber una sanción si vos transgredís cierta norma es difícil que la cumpla sobre todo en el caso de la velocidad si tenés un auto que anda muy bien un auto nuevo vas a querer ir un poco más rápido de lo que marcan las normas si no te hacen una multa difícilmente vas a respetar la norma y en el caso del agua si a vos te cobran lo mismo por consumir a lo loco que por prácticamente no consumir es difícil salvo que seas una persona muy de alma claro salvo que seas un conservacionista digamos es muy difícil que vos hagas un cuidado muy importante del agua los chicos son los que más ayudan en ese sentido por eso nosotros apuntamos a ellos en los mensajes y que le dicen papá cerra la canilla pero la gente grande es más difícil Diego muchísimas gracias que termines bien la semana y el día igualmente gracias a ustedes estuvimos charlando con Diego Muniz director de asuntos institucionales de AISA Sentile el pulso a la ciudad Radio Palermo 94 7 Producciones Independientes Can you blow my whistle baby whistle baby let me know girl I'm gonna show you how to do it and we start real slow you just put your lips together and you come real close can you blow my whistle baby whistle baby here we go I'm betting you like people and I'm betting you love freak mode and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego I bet you I'm guilty your honor that's just how we live in my genre when they held them paid the road wider there's only one blow and one rider I'm a damn shame order more champagne pull a damn hamstring trying to put it on ya let your lips spin back around calm up slow it down baby take a little can you blow my whistle baby whistle baby let me know girl I'm gonna show you how to do it and we start real slow you just put your lips together and you come real close can you blow my whistle baby whistle baby here we go whistle baby whistle baby it's like everywhere I go my whistle red in the blue shawty don't even know she can get in it but alone told me she's not a bro it's okay it's under control show me the brand no cause girl you can handle baby we start so then you come up in bar clothes girl I'm losing my bugatti the same nose show me your perfect pitch you got it my banjo talented with your lips like you blew out a candle so I'm using now you can make it whistle with the music hope you ain't got no issues you can do it even if it's no fish you never lose it can you blow my whistle baby whistle baby let me know girl I'm gonna show you how to do it and we start real slow you just put your lips together and you come real close can you blow my whistle baby whistle baby yeah we ser sustentable si pensamos en un futuro mejor hoy realizamos acciones responsables banco galicia en el marco del programa de nutrición infantil que realiza en alianza con fundación conin abre la convocatoria a organizaciones sociales de todo el país que estén interesadas en coordinar capacitaciones sobre esta temática en su comunidad los interesados pueden enviar un mail a galicia sustentable arroa banco galicia punto com punto ar en el marco del festejo del día mundial de la educación sobre el ambiente la fundación del grupo reno argentina compartió los resultados de tres de sus principales programas que llevó a cabo durante el 2016 la calle yo tus ideas tus iniciativas y educación ambiental para todos los mismos alcanzaron a más de 5.000 alumnos de 94 escuelas de todo el país el hotel yeraton de la provincia de mendoza fue escenario de una nueva edición del encuentro desempeño y sustentabilidad en la industria de la construcción organizado por dao allí clientes y referentes de la industria debatieron ante 200 personas acerca de las nuevas tecnologías y herramientas tendientes a solucionar el problema del ahorro energético a través del aislamiento térmico toyota argentina realizó la entrega de premios a los ganadores de la quinta edición del dream car art contest el concurso que invita niños y jóvenes menores de 16 años a dibujar el auto de sus sueños con una participación récord de más de 12.000 obras el certamen que pone a prueba la imaginación y creatividad de miles de chicos eligió sus nueve ganadores a nivel nacional divididos en tres categorías de acuerdo a su edad buy a lady a drink en el marco del día mundial del agua por tercer año consecutivo stellartua y water.org se unen en la campaña buy a lady a drink para proveer agua potable a más de 3,5 millones de personas en países en vías de desarrollo en argentina ya se vendieron más de 56 mil copas entre el 2015 y 2017 esto equivale a 280 mil litros de agua potable que fueron destinados a los que más lo necesitan gas natural genosa pone en marcha su nuevo plan director de sostenibilidad que engloba aspectos económicos sociales y ambientales con el objetivo de lograr una mayor sostenibilidad y flexibilidad en todos sus niveles de organización para definir los ejes de acción se han analizado los temas destacados de las distintas áreas según el plan estratégico para 2020 la ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días la posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones todo lo encontrará en copyright un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo copyright todos los jueves de 20 21 con la conducción de jorge figueroa y mariano perla a esta altura de la vida ya sabemos que no somos y que no queremos ser compartamos un rato juntos para hablar sobre lo que nos define como argentinos como personas todos los domingos de 9 a 11 con adriana balaguer y equipo campo vinados todos los miércoles de 12 a 13 tenés 60 minutos para volver a ser protagonista de nuestra historia porque mejor que decir es hacer presentado por la agrupación 16 de noviembre conéctate con tu lado positivo conéctate con tu lado positivo y entra al mundo de lo posible escucha noticias positivas un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones noticias positivas sumate al cambio conducción andrea méndez brandam con graciela melgarejo www.noticiaspositivas.org 9 a las 10 p p p política plata po p p p todos los viernes de 11 a 12 horas sentile el pulso a la ciudad radio palermo radio palermo 94 7 www.radiopalermo.com .ar producciones independientes seguimos en ser sustentable para un futuro prometedor vivamos responsablemente seguimos en ser sustentable una y media de la tarde Taís ahora Sebastián Nelson asesor especializado en HMSA nos va a contar sobre unos sistemas de cosecha de agua asumimos que es agua de lluvia pero no la fuerza lo tiene que ser para uso sanitario o sea que como todos sabemos la realidad es que utilizamos agua potable que sirve para el consumo humano para todas estas otras actividades que no tienen mucho sentido tener agua justo podríamos usar agua salada por ejemplo si fuera al borde del mar para para aguas grises como le dicen muy buenas tardes Sebastián bienvenido a ser sustentable ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes ¿todo en orden? todo bien ¿nos escuchás bien? bien bien perfecto bueno contanos que es HMSA ¿así le dicen entre ustedes? ¿o hay otro nombre? HMSA es la empresa sí es Hernán Manrique Sociedad Anónima son legibles buenísimo entonces ¿a qué se están dedicando? que obviamente con el objetivo de ahorrar agua potable en este caso ¿correcto? así es sí bueno la empresa tiene otras líneas de productos la línea está en cuestión son unos sistemas que permiten captar y reutilizar el agua de lluvia también tenemos otros sistemas pero no no ameritan este este llamado ok estos sistemas para recuperar agua de lluvia digamos la idea es el concepto es muy antiguo digamos no es algo nuevo que es el agua que cae en una superficie impermeabilizada uno que son los techos la filtra la almacena y después de este lugar de almacenaje uno la envía los puntos de consumo que uno quiere sustituir del agua potable pueden ser los inodoros lavarropas camillas de limpieza general riego de un área verde y después bueno hay otros consumos que también se pueden ir sumando no sé las calderas necesitan agua no necesita ser potable torres de enfriamiento hay máquinas que usan agua los más comunes son los que en el principio bien para que tengan una idea esos consumos en un hogar representan un 50% nosotros consumimos en un hogar el 50% puede no ser agua potable o sea puede ser sustituido por agua a nivel comercial ya ese porcentaje aumenta porque el grueso son los inodoros los migitorios o limpieza de pisos digamos ahí ya uno va al 85% podría sustituir entonces en hogares en hogares 50% podría no ser agua potable y en ambientes industriales el 85% podría no ser agua potable ¿es así? sí así es buen dato no lo sabía ¿vos lo sabías Taís? no no es terrible en realidad cuando lo miramos de esta manera sí y es mucha agua la que uno dispone obviamente depende de la zona geográfica de la que estemos hablando pero si estamos hablando de acá en Ciudad de Buenos Aires o área metropolitana llegan 1200 milímetros al año en promedio esa es la pluviometría de la zona 1200 milímetros la lluvia se mide en milímetros ¿no? sí un milímetro es un litro de agua por metro cuadrado o sea como en esta zona llueve en 1200 sí uno a lo largo del año dispone de 1200 litros por metro cuadrado de techo claro eso es decir me explico sí, sí, sí te explicas te explicas si uno tiene una casa con 100 metros cuadrados de techo potencialmente claro por ese techo a lo largo del año van a pasar 120 mil litros de agua ok tu superficie de techo 100 metros la pluviometría de la zona 1200 tú vas a tener 120 mil litros disponibles de agua de lluvia que pasan por esos techos a lo largo del año y este dato lo debes saber y esa misma casa de 100 metros cuadrados a grosso modo cuánto consume de agua por año sea potable en total la que viene de la canilla o de la ducha bueno a ver también en promedio sí, sí obviamente acá se da la situación de que los edificios pueden tener 100 metros cuadrados de techo y bajo ese mismo techo vienen varios pisos digamos correcto acá estamos hablando de una planta si estamos hablando de una casa aproximadamente una familia puede gastar 20 metros cúbicos por mes o sea 20 mil litros de agua por mes pero eso estamos hablando la totalidad del consumo dentro de un hogar y acá estamos hablando de que por lluvia podríamos recolectar 100 mil por año si entendí bien sí, o sea en un techo de 100 metros cuadrados por ese techo van a pasar aproximadamente en esta zona geográfica 100 mil litros de agua al año 100 mil litros de agua al año esos 100 mil litros de agua al año es agua que va a caer en el techo y se va a ir a un alcantarillado digamos si uno no los utiliza ahora si uno quiere reutilizar esa agua para alimentar servicios como los inodoros canillas de limpieza borriegos uno va a dimensionar un tanque el tanque que uno dimensione no va a ser un tanque lo suficientemente grande como para aprovechar la totalidad de esos litros que te caen en el techo sino que va a ser un tanque que va a tener en cuenta cuál va a ser la demanda del sistema o sea va a tener en cuenta bueno yo tengo un área verde para regar bueno ¿cuántos metros de área verde? tantos bueno tengo que estimar el consumo de riego tengo que alimentar inodoros bueno ¿cuánta gente vive bajo este techo? tantos ¿cómo son las mochilas de los inodoros? ¿son de doble descarga? ¿son los antiguos? los antiguos tiraban casi 20 litros por cada descarga los nuevos pueden tirar 9 litros o 4 litros y medio porque tienen doble descarga uno estima los consumos estimando los consumos ahí uno tiene la demanda que va a enfrentar el sistema y por otro lado está la oferta potencial que la oferta potencial de captación es esto que venimos hablando estos 100.000 litros que están definidos por la zona geográfica por la pluviometría que uno tiene en la zona y por el techo que dispongo entonces haciendo jugar la oferta de agua de lluvia que voy a tener y la demanda que va a tener mi sistema yo voy a dimensionar mi tanque entonces estamos hablando de una casa de 100 metros cuadrados con un área verde a regar chica y 5 personas dentro del hogar con un tanque de 4.000 litros vos podrías sustituir el 50% de los consumos de ese hogar 4.000 3.000 litros vos podés ojo el área verde es un gran demandante el riego es un gran demandante entonces si vos me decís un área verde de 300 metros cuadrados bueno ya ahí el tanque va a tener que ser más grande se va a empezar a ampliar el tamaño del tanque en muchos lugares sobre todo acá alrededor de Capital y Gran Buenos Aires la realidad es que el agua abunda y entonces imagino que no debe ser fácil encontrar personas que quieran instalar estos sistemas pero me imagino que en la provincia de Córdoba debe ser todo lo contrario donde el agua sobre todo en muchas épocas es un bien escaso ¿cómo vienen ustedes con el interés que hay en la gente en instalar estos sistemas? Y el tema más o menos vos lo acabas de comentar hay distintas realidades digamos Mendoza Sierra de Córdoba son lugares donde hace tiempo el agua ya es cara y las cooperativas que prestan servicios cobran en metro cúbico ya tarifas que exigen un racionamiento en el consumo digamos son más caros obviamente son lugares donde por ahí tenemos menor plurometría o sea tenemos menor capacidad de cosechar agua de lluvia claro pero si vamos a la zona digamos capital federal o área metropolitana el agua es muy barata o sea directamente nos cobran una tarifa fija recién ahora creo que el 6 de abril va a haber una reunión donde se va a definir el nuevo método de tarifas para el agua donde van a empezar a colocarse medidores a los consumidores y uno va a pagar lo que consume o sea un variable va a tener un componente fijo y otro componente variable a lo que voy en Argentina hoy en día yo en mi casa si yo dejo la canilla abierta todo el día a fin de mes pago lo mismo que aproximadamente son 150 pesos que pago yo de agua lo hablábamos recién con el director de asuntos corporativos de asuntos institucionales de AISA exactamente es así bueno o sea no tengo ningún incentivo a cuidar mi consumo ninguno y es barato pago una factura que es bimestral creo que me viene 250 pesos o sea si yo instalo uno de estos equipos en mi casa no lo voy a amortizar prácticamente me va a tomar 20 años amortizar la inversión o sea la persona que decide instalar estos equipamientos hasta ahora en Argentina en esta zona que estamos hablando es una persona que se deja llevar más por el concepto algo conceptual no es algo económico que dice bueno hago esta inversión lo recupero en 3 años y de ahí en adelante empiezo a borrar no acá no en Uruguay cruzando el río estos mismos equipos dependiendo del consumo que tenga la casa lo podemos amortizar en 3, 4 años y de ahí en adelante la persona empieza a ahorrar digamos pero en Uruguay el agua es cara o sea si la cobran un metro cúbico puede salir 4 dólares acá digamos no es otra cosa claro o sea respondiendo a tu pregunta acá el mercado como es de estos sistemas generalmente son los que están más interesados en promedio te digo son más a nivel comercial o empresas comercio o empresas están más interesados porque ellos mismos le pueden dar una beta a su desarrollo no sé un desarrollo inmobiliario que quiera tener la sustentabilidad como cara del propio desarrollo entonces se interesa por estos tipos de equipamientos o paneles solares u otro tipo de equipos pero a nivel domiciliario de personas es más complicado porque la parte económica digamos es puramente conceptual ¿no? así es como te digo dentro de poco esto puede ser que cambie el agua viene atrás de la electricidad y el gas obviamente la electricidad y el gas se llevan todas las miradas porque son tarifas más caras y ya han tenido actualizaciones importantes el agua viene corriendo de atrás pero vamos a ver qué pasa bien y es decir bueno me queda claro yo personalmente también tengo una empresa de energía solar y hoy los clientes son un nicho de personas que son ambientalmente responsables y muchas veces miran el comprar un sistema de energía solar más por el beneficio ambiental que por el beneficio económico por lo que entiendo con estos sistemas de acumulación de agua pasa lo mismo al día de hoy al menos si, si hay gente que encuentra una satisfacción saber que está tirando el agua tirando la cadena y no está tirando 16 litros de agua potable o sabe lavando el auto con agua potable o regando el jardín con agua potable clarísimo realmente da valor que eso tiene un valor que obviamente como están dichas las cosas es un valor que no está ingresando en la ecuación económica pero tiene un valor claro y a grosso modo para una casa de 100 metros ¿cuánto cuesta un sistema llave en mano? bueno a ver yo no estoy hablando de los sistemas nuestros en particular el sistema nuestro es un sistema alemán que incluye un filtro el mismo tanque es un tanque inyectado componentes que van dentro del tanque porque si uno está alimentando inodoros la cañería es independiente de la agua potable entonces si no llueve en 30 días vos al inodoro tenés que garantizar el suministro los tanques vienen con un sensor del tanque que cuando perfora un mínimo habilita una reposición de agua al tanque hasta un submínimo por ejemplo perfora el 10 habilita una reposición para llegar al 12 por ciento del nivel del tanque entonces siempre te manejas con un mínimo operativo dentro del tanque para garantizar el consumo de los inodoros o de los artefactos que uno esté alimentando entonces ¿qué pasa? al mismo tiempo tenés el tanque semi vacío para aprovechar la siguiente lluvia o sea a uno no le interesa llenar el tanque con la reposición de agua potable a uno le interesa mantener un mínimo operativo todos estos componentes el filtro el tanque el sensor del nivel una electroválvula que es la que habilita automáticamente esto esta reposición con un tanque de 4.000 litros sale 5.000 dólares masiva todo todo el sistema ya en mano equipamiento todo es alemán yo te lo digo en dólares bien buenísimo ¿alguna página web para los que quieran ver más sobre estos sistemas? hmsa.com.ar www.hmsa.com.ar excelente sebastián muchas gracias por acompañarnos no por favor gracias esto es vamos a hablar con Sebastián Nelson asesor especializado en hmsa Radio Panera Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrío.com.ar y redes sociales todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano vos pensás ¿y yo qué puedo hacer? podés cerrar la ducha si no la estás usando usar un balde en lugar de la manguera o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos y así gota a gota formar ese poderoso océano sí es posible que tu aporte sea una gota en el océano pero sin tu aporte al océano le faltaría una gota es un mensaje de AISA Latam Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante Latam y vos juntos más lejos ¿sabes por qué es importante que nos miremos? porque cuando nos miramos nos damos cuenta de que hay otras personas a las que tenemos que respetar ya sea en auto moto o bicicleta miremos antes de cruzar una esquina y démosle el paso a los peatones miremos más Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños conocelos en Banco Provincia punto com punto ar 10 minutos nos queda antes de terminar Thaís en este pre-festejo de lo que va a ser mañana el Día Mundial del Agua y ahora tenemos en línea Federico Daba o no sé si se dice Daba que es integrante del programa de tecnologías sustentables del Inti y nos va a contar sobre un desarrollo de inodoros y mingitorios secos usé uno ¿sabías? usaste uno un inodoros seco en Nueva York ¿sí? sí en una cooperativa de Caner se le dice que son como los recolectores de cartón de acá pero los que los que colectan latas y botellas no bien lo que pasa es que era raro o sea para uno que no está acostumbrado es como extraño bueno Federico nos va a contar todo ¿cómo estás Federico? bienvenido a Ser Sustentable ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo andas? muy bien ¿y vos? bien muy bien yo inicialmente cuando leo baño seco me pienso en los recitales donde están las cajas estas ¿eso no es un baño seco? baño seco es todo baño que no utilice agua para su descarga ok así que si digamos lo que se denomina open defecation o hacer las necesidades al aire libre también sería baño seco ah mira ok en el bosque en el bosque exactamente está bien buenísimo pero bueno en este caso lo están tratando de llevar a lo urbano me imagino sí exacto el baño seco como baño seco en sí no es ninguna novedad existe desde que el hombre es hombre pero ya de la década del 70 empezó como como toda una movida del baño seco hogareño o citadino entonces ahí podemos empezar a hablar de ciertas tecnologías acá en Argentina todavía es algo relativamente nuevo en el resto del mundo no tanto ok pero bueno nosotros desde INTI estamos impulsando la tecnología en el país lo que es el inodoro seco implica un compromiso desde lo personal un poco más grande en cambio el migitorio seco es de aplicación directa ok para el usuario no hay diferencia que sea un migitorio tradicional o un migitorio seco y los beneficios para el ambiente son grandes clarísimo ahora me imagino que acá se debe separar bastante entre casa y departamento si yo quiero tener un inodoro seco en un piso 8 en un departamento no parece fácil ¿puede ser? bueno exactamente te parece bien digamos pensar en la tecnología de saneamiento seco como una tecnología citadina es compleja en la Argentina de hoy y en gran parte del mundo no es imposible y hay lugares donde se aplica pero compleja es compleja porque hoy no estamos preparados para eso es como pensar también muchas veces se habla del sistema de agua que haya un sistema de agua potable y otro que sea agua corriente no potable no es imposible sería mucho mejor pero como tenemos un sistema que no fue diseñado de esa manera rediseñar el sistema tiene un costo elevado bueno con el baño seco pasa algo similar pero en un edificio por ahí es complejo en una casa no sería tan difícil pensar un baño seco mucho menos en la zona periurbana o rural ok como nos quedan 5 minutos seamos optimistas y vayamos a lo que si tiene solución en una casa común que tiene uno en el gran Buenos Aires como podría implementar un sistema de estos y hoy estamos lejos desde por radio sin que hace argentina pero digamos se venden inodoros inodoros secos entonces uno simplemente lo que hace es comprar el inodoro sacar el inodoro que tiene y poner el inodoro seco básicamente es eso atrás de eso hay una complejidad muy grande que la tecnología está para resolverla pero pero hoy por hoy no sería aplicación directa no así el migitorio el migitorio se saca el que está y se pone el migitorio seco directo ok directo si y en el otro está todo bien que entres en detalles escatológicos él quiere que entres en esos detalles nadie se va a asustar en general espero que que esas dudas surjan pero no a ver en el migitorio no hay realmente no hay diferencia en el inodoro si cuando uno levanta la tapa del inodoro de un inodoro seco cuando levanta la tapa no ve el espejo de agua hoy vos si vas al baño que tenés ahí en la radio levanta la tapa hay un espejo de agua el agua es inodora en color insípida es casi angelical y te limpia de solo mirarlo cuando vos levantas la tapa de un inodoro seco ves caca ves el regalo del anterior en realidad no directamente pero si vas a ver en general se tira material secante pero eso te iba a decir yo en el que usé en Nueva York en esta cooperativa o sea era como que si bien por suerte no fui después de que nadie haya hecho todo completo pero digo tenés que tirar tenés que tirar eso un material seco no sé bien cuál era el material material secante si los baños secos se separan en dos los que separan orina y los que no nosotros impulsamos los que separan orina por varios motivos tecnológicos pero en principio lo que vamos a decir que la caca seca no tiene olor porque uno cuando dice voy a ir a un baño seco donde está el regalito debajo va a haber olor y la realidad es que no la caca seca no tiene olor entonces cuando vos en el momento de la excreción separas la caca de la orina ya sale más seca porque no la estás mojando y por otro lado si después le tirás un material secante disminuís el olor y favoreces la mortandad de patógenos bien perdón a los que nos están escuchando y están comiendo les pedimos disculpas si estamos hablando de estos temas pero forma parte de la vida cotidiana ¿no? claro que sí sí, sí la caca es parte de nuestra mismidad más profunda así que hagámonos cargo hagámonos cargo y hagámonos amigos de la caca cuando uno trabaja en esto empieza a hablar de la caca como un ser más con el que convivimos y parte de este alejamiento que tenemos con la caca hace que tengamos los problemas socioambientales que tenemos sí y además también algo importante relacionado con el inodoro es el exceso de uso también de papel higiénico vos sabés que he escuchado casos de estas personas que buscan reducir al mínimo posible digamos su impacto y que hasta el papel higiénico lo utilizan en compost en vez de tirarlo en el inodoro sí, sí claro bueno en el baño seco va directamente con la excreta y eso después se transforma en compost ¿no? en los talibanes del baño seco suelen hablar de la mesa a la mesa ¿no? uno cultiva come digiere excreta esa excreta se vuelve tierra con la cual vuelve a cultivar igual no incentivemos esto porque para hacer ese ciclo virtuoso de la mesa a la mesa hay que tener ciertos recaudos para no morir en el intento es como de la cuna en la cuna en la producción de manufacturera sí, perdón que tenemos o sea nos tocó justo poco tiempo pero va a estar bueno volver a hablar sobre este tema sobre todo para ver cómo se puede implementar y quiénes lo pueden implementar totalmente bueno y está claro que si mañana todo esto es a raíz del día mundial del agua que se festeja mañana no cabe duda que todo este sistema ahorra mucha agua ¿no? sí, claramente y en Argentina además tenemos la ventaja o desventaja depende cómo se lo quiera mirar que todo el agua que sale de la canilla es potable por lo tanto el agua con la que tiramos el botón también es potable entonces cuando uno dice uno defecaría en el agua que toma todos respondemos que no pero es lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires y en todos lados básicamente me parece ¿no? y en Buenos Aires más directamente porque en general va derecho al río y del mismo río vos tomás el agua en otros lugares por ahí van por cursos distintos pero sí suele pasar eso los aztecas que tenían otra visión de cómo moverse en el entorno al oro le llamaban caca divina y tenían una diosa que era la diosa de la fertilidad y de las inmundicias al mismo tiempo clarísimo siendo las casi las 14 horas Federico lamentablemente te tenemos que dejar pero te vamos a volver a llamar porque creo que este tema da para mucho más da para más y para seguir debatiendo totalmente muchas gracias por acompañarnos dale ampliamos un abrazo grande excelente un abrazo gracias Federico hasta luego hasta luego estuvimos ya con Federico Davá integrante del programa de tecnologías sustentables del Inti que en particular en este caso están desarrollando inodoros y mingitorios secos y con esto ya nos vamos ¿no? con esto nos vamos hasta el próximo martes a las 13 horas muchas gracias por favor cuiden el agua mañana hagan honor al día entonces vayan todos al arbolito tenemos anécdotas tenemos anécdotas ¿no? de eso respecto de la mujer cuando le tocan en el medio de la misita ¿no? como hace es verdad gracias a todos por acompañarnos espero que a nadie se le haya atragantado la hamburguesa chau 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 hasta aquí ser sustentable un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor chau 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 Gracias por ver el video.